Yo tengo un hijo de 5 años, así que obvio el tema de la maternidad para mí es súper importante y ha sido uno de los temas justo más platicados o los temas que más se me acercan para pedir opinión. Y creo que sí, en el momento en que una mujer se convierte en madre, se convierte en alguien de la cual todo mundo puede opinar. Desde, ¿le vas a dar leche materna o no? ¿Le pusiste el suéter o no? ¿Ay, pero qué tipo de escuela va a ir? Ay, pero ¿sabes? O sea, como que el ser mamá te llena de opiniones ajenas. Y cuando hablas de ser madre y fumar cannabis, inmediatamente cambia el chip de la persona y piensa que entonces eres una madre irresponsable, que tu hijo va a estar llorando por leche y tú vas a estar acá en el sillón súper high sin moverte, ¿sabes? El proceso que yo tuve justo con mi hijo fue cuando él nació, pues sí me esperé a terminar lactancia, terminando mi lactancia. Empecé a consumir y también pues me tocó romper el estigma de consumir siendo mamá, porque no me atrevía a prenderme un porro porque estaba mi bebé ahí.